Ahora, oigan, vamos a la información. Resulta que, miren, la Suprema Corte de Justicia de la Nación suspendió parcialmente una sección del decreto del presidente sobre las obras gubernamentales, específicamente el que ordenaba clasificar como de interés público y seguridad nacional los proyectos prioritarios y estratégicos de su gobierno. Con esto, la información pública ya no va a ser reservada. Todo se dio según una petición de el INAI. Así es que inicia la controversia. Esto todavía no es definitivo. Basta que la Corte lo haga definitivo en su fallo y a ver cómo le cae esto al presidente, porque ya ven que no le gusta que le muevan comas a sus cosas. Entonces, no cambian muchas cosas, pero lo más importante es que ya vamos a poder saber qué onda con los proyectos y con la información. Sí, bueno, el presidente de la mañanera mostró incluso su beneplácito ante tal decisión. Dijo que él está a favor de la transparencia. Ahora, a mí lo que me sigue preocupando de esto es el asunto de la licitación, ¿verdad? ¿A quién le das estas obras? Que eso, pues, hasta el momento iría. Y lo más peligroso es que... No se tendría que dar un concurso. Exactamente. Y además, tú puedes licitar y si yo por angas o mangas paso el periodo, no te digo, automáticamente te la doy. Entonces, ahí está feo. Oye, a mí se me hace bomba eso que se me hace súper bien que la corte haya dicho, no, espérense tantito. Transparencia es transparencia. Porque transparencia es transparencia, sí. Y, por cierto, qué bueno que te veo, Doc, porque tenemos harto que lavar tú y yo. Porque tengo un dolor aquí. Porque tengo un dolor ahí. Ahorita me va a decir, póngase. Resulta que la OMS advirtió que Omicron se está propagando un rido nunca antes visto con otras variantes. Se calcula que está presente ya prácticamente en todo el mundo, incluso diversos países ya han estado ajustando sus políticas de salud. A México, tanto la Organización Mundial de la Salud como la Organización Panamericana, le dijo, oigan, abusados, no bajen la guardia porque ustedes tienen 16 mil casos activos de COVID y además están dentro de los seis países con más nuevos contagios. Vamos a escuchar lo que dijo el representante de la OMS, Cristian Morales, y ahorita le pregunto al Doc con las cosas. Es el momento de no bajar la guardia. Se debe continuar con la vacunación, tal como se está haciendo en este recinto. Y con el respeto a las medidas no farmacológicas de protección para poder tener unas fiestas decembrinas seguras y sanas. Doc, a ver, Omicron, ¿más contagiosa, menos letal? No, todavía no tenemos información definitiva. Todo esto se está desarrollando mientras hablamos. Se ve que sí es mucho más contagiosa, es más, parece ser que va a desplazar a la delta, que es la variante predominante que hay en el mundo. Menos letal parece, 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 y esto cambia todos los días, que sí puede ser un poco más leve. El problema, que sea tan contagiosa, es que los números se van al cielo. Y aunque sea menos letal, los números de gente grave, pues obviamente también se van para arriba. Entonces tenemos la posibilidad de volvernos a ver atascados de gente en los hospitales por Omicron. Y es que justo lo que dices, estudios realizados en Sudáfrica, donde surgió esta variante, dicen que, como bien dices, es menos grave, aunque con mayor resistencia incluso a la vacuna Pfizer. Pero miren, entre todas estas buenas y malas noticias, hay una positiva. Pfizer dio a conocer la píldora anticovid, esta que sigue mostrando una eficacia cercana al 90%, tanto en prevenciones de hospitalizaciones y muertes en pacientes de alto riesgo. El fármaco conserva la eficacia también contra Omicron. Pero a ver, ¿cómo ves este fármaco? ¿Y más o menos en cuánto tiempo podría ser una realidad? Porque no es de que, ah, ya está, ya vamos a hacer lo que será. No, bueno, hay varias cosas. Pfizer dice que su vacuna sí protege contra Omicron, a lo mejor menos que contra otras variantes, pero sí protege, por lo tanto, hay que vacunarse. Me llegan preguntas todo el tiempo de con cuál vacuna, la que tengas a la mano hay que vacunar. La tercera dosis igual, lo mismo. La tercera dosis igual. Funcionan muy bien las combinaciones heterólogas, ¿qué quiere decir eso? Que, por ejemplo, yo me puse Pfizer-Pfizer y la tercera me puse Moderna. Son diferentes. ¿Y esta pastilla, cómo la ves? Ahora, lo de la pastilla es una maravilla. No sé cuándo vaya a salir al mercado. Esperemos que pronto, porque traen una urgencia encima. La pastilla se va a tener que utilizar en los cinco primeros días. Entonces, volvemos a la base. Necesitamos tener diagnóstico. ¿Y cómo diagnosticarte? Ante el menor síntoma y pruebas, 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 pruebas. ¿Cuidarse en diciembre? Claro que es una súper buena noticia. Ahora, yo creo, y corrígeme si estoy equivocado, Doc, que va a llegar antes, va a estallar antes Omicron aquí en México a la llegada a la pastilla. Ah, no, sí, porque ahorita está incluso en estudios apenas que se lleva dos mil y tantos casos. Sí, sí, sí. Pero es una estupenda noticia. ¿Y para fin de año, cuidarnos? Lo mismo que venimos diciendo los últimos dos años, teniendo los mismos cuidados que hemos tenido, o que hemos tenido, o lo pongo entre comillas, porque no todo el mundo se ha cuidado, utilizar cubrebocas. Ya sabemos, ya no lo voy a repetir otra vez, ya se lo sabe todo el mundo. Repítelo, porque cómo nos encanta entender. Usen cubrebocas. Ah, bueno, y voy a agregar una más, que es bien importante. Usen cubrebocas, lávense las manos, sana distancia, y sobre todo en lugares cerrados, abran las ventanas. Y cuíden a los demás, yo le agregaría también. Aunque les dé frío, abran las ventanas. Tápense, tápense. Los hospitales son más fríos, déjame decirles. Un chipiturco. Oye, Poncho, a ver, quiero preguntarte algo. ¿Cómo con cuánta lana vas a quedar en este fin de año? ¿Vas a quedar sobrado, una cartera totalmente bollante? No, 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 menos, no sé cuánto. ¿Sí, de plano? Sí, sí. Y es que, ¿qué creen? No sé ustedes, pero a los partidos realmente van a pasar unas felices fiestas. La Comisión de Prerrogativas de Partidos Políticos del INE aprobó para el financiamiento 2022 nada más. Es más, a ver, muchachos, ¿ustedes qué harían con 5,821 millones de pesos? De su dinero, por cierto, ¿eh? Imagínate el valor, caguama. Decirles, dicen que es más o menos los aguinaldos, por ahí me está diciendo la voz mágica. ¿Ah, sí? Se supone... ¿Cómo usted? Bueno, excepto el mío, creo que excepto el mío ya no. Estamos oyendo, ¿eh? Bueno, resulta que esto es para pagar muchas de las cosas de los siete partiditos que tenemos a nuestra disposición. Ahí les va cómo se lo van a repartir. 1,783.6 millones para Morena, porque es el mero mero. Pan, 1,075 millones. PRI, 1,054 millones. Movimiento Ciudadano, 574.3 millones. Partido Verde Ecologista, 504.1 millones. PRD, 424.1 millones. Y el Partido del Trabajo, ese nada va a recibir, casi nada, nada más va a recibir 406 millones de pesos. Eso sí, no crean que van a abusar, porque el 3% de todo ese presupuesto se va a ir para apoyar el liderazgo de las mujeres. Entonces, ¿ustedes con cuánto dinero se van a terminar en este año? Yo tengo deudas, pero... No, 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 no me estoy quejando. No, pero a ver, lo ha dicho el presidente, lo ha dicho bien, no puede existir un gobierno rico y un pueblo pobre, de acuerdo. Tampoco pueden existir partidos políticos ricos y un pueblo pobre. Estoy de acuerdo contigo al 100%. Hay muchísima miseria, hay mucha pobreza en este país. Esto es inmoral. ¿Lo de la miseria lo dices por los partidos? ¿O por...? No, por todo. No le pongan palabras a Puchito. No, pero de veras, en serio, no pueden recibir estos presupuestos habiendo tantas necesidades, tal desempleo. Es una cosa espantosa. Es una situación bien difícil la que estamos viviendo. Cuando hablas de mil millones de pesos, es impresionante, ¿no? En serio, todo se... O sea, ¿cuánto de esto se va a la basura? ¿Cuántos...? Por pancartas, por la producción de comerciales... Doc, a ver, en los hospitales, ¿cuántos doctores están padeciendo porque no hay un cubrebocas, porque no hay gasas, porque no hay insumos básicos para poder trabajar? Ya no digamos en servicio, en urgencias. Y deja tú, los doctores, por ende, los pacientes que son todos. Somos todos. Exactamente. Pero, bueno, sus impuestos están trabajando. Ya me enojé. Ya me enojé. Bueno, listos, vámonos con la alerta, México. Les solicitamos el apoyo. Vamos a localizar a Macriel y a Milet Hernández Flores. Tiene cinco años de edad. La última vez que se vio fue el 9 de septiembre de este año en San Miguel, Atlamájac, municipio de Temazcalapa. Si la has visto o tienes información que ayuda a encontrarla, comunícate al 5556-747902. Porfa, todos manos a la obra. Vamos a encontrar a Macriel. Gracias, mil gracias, Enrique. Mucho.